Bueno, mi gente, no me lo van a traer, pero llevo como casi dos semanas desde que me hice las líneas y me recorté que no me peino. Me lavo el pelo, pero no me peino. Bueno, mi gente, esto es un videíto que lo hago con todo amor, con todo mi amor, con todo mi respeto, desde lo más profundo de mi alma. Yo estoy regalando una canasta porque a veces uno, en estas Navidades, uno a veces está un poquito apretado, a veces uno no tiene quien le regale nada a nadie, es simple. Y a veces tenemos que tener empatía y dar de lo que tanto nos sobra o de lo que mucho tenemos. A veces necesitamos un abrazo, a veces necesitamos un regalo. Yo desde aquí de Buffalo, New York, desde todo mi corazoncito y el de mi esposo, el que necesita un abrazo, sabemos que hay personas que han tenido pérdidas familiares, como una madre, un hijo, un familiar, un allegado. Yo estoy pasando por eso con mi madre. Yo les envío un abrazo, les envío un beso y acuérdense que no están solos, que siempre tienen a Dios. Nunca olviden de eso. Se les quiere un mundo desde Buffalo, New York. Un beso gigante que Dios me los bendiga a todos. Bye.